Buenas tardes y buen martes a todos. Martes de Mundana, son las 12 del día, hora en donde empezamos a recorrer todos estos pensamientos que nos han llevado a tener poco placer en la vida, para empezar a cuestionarnos y encontrar no una definición, sino una sensación de placer. Yo soy Ana Cerón y te doy la más cordial bendición, sobre todo, una profunda gratitud, no solamente por acompañarme, sino por atreverte, ser uno de los que se atreven a cambiar el paradigma del placer, la sexualidad y el erotismo, y en lugar de hacer de esto algo que nos aleje del placer, entrar en él. Recuerden que sexo y sexualidad no es lo mismo que erotismo, y aquí lo que estamos promoviendo es el erotismo, la manera de vincularte con las cosas y sentirlos. El tema de hoy me parece un tema maravilloso y mucha gente lo ha pedido, porque la gente pide definiciones y expectativas. ¿Qué es un buen amante? Es lo que te pregunta la gente. Y yo en lugar de decirte qué es un buen amante, hoy te invito a que descubramos cuáles son las cualidades de un amante. Fíjate, desde ahí ya empezamos con un enfoque diferente. ¿Qué es un amante? Pueden ser muchas cosas. Las cualidades es las cosas que para mí son importantes o las cosas que les daría un toque. Tuvimos un debate entre cualidades y características. Y sí, sí son sinónimos. Pero cuando todas las características de algo es... ¡Tá, tá, 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 tá! Y es súper evidente. Para mí, cualidad es algo que le suma a las cosas. Entonces, por eso nos quedamos con cualidades del amante. ¿Qué es aquello que tiene un amante? ¿Qué es aquello que yo llamo? Y lo que más me llamó la atención es que siempre pusimos la cualidad en otra persona. Tuve en Instagram un montón de respuestas que ahorita vamos a estar revisando, si tú me lo permites. Mi hashtag es soy parte de tu tribu. Y también el hashtag es el erotismo es simple. Simple no es sin chiste. Simple es sin complicaciones. Y ese es uno de los propósitos de Mundana para el año 2020. Hacer que el erotismo se convierta en tal naturalidad que tu cuerpo lo empiece a necesitar. Que se convierta en un estilo de vida. Así como la gente se acostumbra a traer ciertos tacos en los zapatos y cosas. ¿Cómo se acostumbra mi cuerpo y mi relación, mi vínculo con el otro? A convertirse en un buen amante. Hoy que mandaba yo el anuncio del programa, les decía que en un momento todos nos cuestionamos si se puede tener un buen vínculo con alguien, si se puede tener amor con alguien. Y también un buen erotismo o un buen sexo. Y definitivamente sí, si sabes qué es lo que estás esperando. Ojo, pero no porque es una necesidad que mida cierto tamaño o su cuerpo sea. Las cualidades a veces no son físicas, sino son cosas que se hacen o maneras de hacer las cosas que nos llevan a encontrar en el otro un montón de placer. Hashtag soy parte de tu tribu. Y luego el tema de hoy es cualidades del amante. Y repito, cualidades. Perdón. No características. Las características las pone la sociedad. Muchas veces oyes de cómo puede estar con alguien que no es tan bonita como él. ¿Sabes qué? No es bonita tal vez para ti, pero para el otro sí es. Entonces, los invito a que descubramos qué es lo que dijo en Instagram el público con respecto a qué es un buen amante. Pedí que me pusieran si era hombre o mujer y decidieron no hacerlo. Entonces está muy bien porque vamos a tratar de ver si, si podremos ver si esto es de un hombre o de una mujer. La idea, repito, no es definir. Es ver lo que estamos esperando para ver si es posible que eso ocurra. ¿O tiene que ver con la relación erótica? Porque muchas veces yo tengo una expectativa de mi pareja como pareja. Pero aquí estamos hablando de cuando la pareja logra, y eso lo necesitamos hacer, señoras y señores. La única manera de tener una permanencia de uso en el placer es estar descubriéndonos y no darlo por un hecho. Entonces, para que eso ocurra necesitamos hacer este gueto en donde tú y yo hacemos unos otros y no somos papás de uno o tres hijos, ni de perros, ni de las cosas que hay que pagar. Sí, sí hay reglas para ser un buen amante. Más que expectativas, necesitaríamos tener reglas para un buen amante. Y dice, uno de ellos dice que un buen amante debe de ser receptivo y complaciente. ¡Wow! Sí, por muy receptivo que el otro sea, tú necesitas asegurarte de que lo estás guiando o te estás comunicando. No son adivinos. Ojo, no son adivinos y pueden observarnos. Pero a pesar de la observación, necesitan escuchar lo que sí y lo que no. Entonces, no levantes nada más las cejas, sino más bien permítele a tu cuerpo sentir. Voy a empezar con una frase del Tao antes de seguir con esto. Voy a empezar con una frase que me gustaría ver qué tanto se acerca nuestro comportamiento y nuestra idea, nuestra colección de un amante con lo que el Tao nos invita a hacer como amante. Y el Tao dice, la sentencia del Tao dice, el buen amante es el que deja que su cuerpo le haga el amor al cuerpo de su amante. Te dejo la frase, la voy a estar repitiendo, hashtag soy parte de tu tribu, y vamos a ver qué nos están diciendo. Porque la expectativa, aquí dice, debe de ser receptivo y complaciente. Me parece que más que una cualidad es una expectativa. Y ojo, todo lo que vamos a hablar hoy son posibilidades. Si a ti te parece, porque si a alguien le gusta que sea muy limpio y el otro dice tiene que poderse desnudar y sentirse en confianza, tal vez no es compatible esto. Y repito, no son expectativas. Debe de ser receptivo y complaciente. Complaciente en la cama, complaciente quiere decir cuando yo te pido algo y me lo des. Si eso es complaciente, está muy bien. Y sí podría ser una característica que es complaciente. Y es complaciente porque él también o ella también ha sentido el placer y a partir de ahí entiende la necesidad del otro. Esto de que es receptivo, mucho cuidado. La semana pasada hablamos de kinestésico, visual y auditivo. Y a veces nos olvida que las personas perciben de una manera diferente. Así que mucho ojo. Es complaciente, es complaciente con el cuerpo y con el amante. Fíjense la diferencia. ¿Sí? No es, eres más que tus errores en la cama, pero no son errores, más bien es un poco de ignorancia lo que tenemos. Entonces, un buen amante es aquel que se cuestiona, observa, pregunta y se descubre. Yo solamente puedo entender qué es un tipo diferente de caricia. De lo que va a sentir mi pareja si yo me sé acariciar y he sentido la diferencia entre caricias. Hashtag soy parte de tu tribu y tú dime qué crees que es una cualidad del amante. Es el primero que te hace tener un orgasmo mental y después el corporal. Me parece que estoy de acuerdo. Me parece que estoy de acuerdo. Es el que te hace, ¿no tenemos sonido? No se escucha bien. ¿No se escucha bien? ¿Me lo acerco más? ¿Ahí estamos? Ok. Este me encantó. Es el primero que te hace tener un orgasmo mental, ¿sí? Efectivamente, el erotismo tiene muchísimo que ver con la mente. Tiene mucho que ver con la manera en la que tú decides que vas a vivir el erotismo. Hay gente que no le gusta hablar y le gusta imaginar. Pero sí, definitivamente, el que te haga recordar en la piel para orgasmar definitivamente es alguien que deja una huella. Así es que yo también lo dejo como algo importante. Hashtag soy parte de tu tribu, dime si vas de acuerdo, por favor. Y para los que no escribieron por Instagram, dime para ti que es un buen amante. Las cualidades de un buen amante. Ojo, no que es un buen amante. Cualidades de un buen amante. Porque hay gente que dice, es que tiene una manera increíble de hacer el amor. ¿Y cómo te lo hace? No solamente de una manera. Ok, eso puede estar muy bien. Pero si no descubrimos más cosas, se vuelve monotonía. Y aún lo más delicioso, si no lo estamos modificando y lo estamos poniendo en nuestro toque, puede dejar de ser encantador para volverse algo que ya es en automático. Entonces, ya sé que si el agua así le cierra el ojo va a pasar. Y necesitamos que el cuerpo hable. Y las maneras de acariciar también. Quiero que pusamos a acariciar. Dice, no sé si sería una cualidad tener detalles. Ok, esta parte me encanta. Tener detalles para la gente es que te traigan flores y que sea caballeroso y te abra la puerta. Para mí tener detalles en la cama es, hay cosas que no me encantan pero puedo hacer que sean fascinantes para mí. Hay cosas que si sé que te gustan las sorpresas, voy a tenerlas porque sé que te complacen. Ahí es donde está la parte del complaciente. Entonces, antes de que toque mi genitalidad, antes de que toque una teta, un seno, también tiene que tocar esa sensibilidad y conectar con el otro. Hashtag soy parte de tu tribu y dime para ti cuáles son las cualidades de un buen amante. Y seguimos viendo. Entonces, esto de que tenga detalles, mucho cuidado porque casi siempre pensamos que los detalles tienen que ser materiales. Y el simple hecho que él se deje descubrir con la lengua, la rayita de las nalgas, ya sea la que es horizontal o la que es vertical, me parece que es un lindo detalle. Si no está de acuerdo, no va en contra de sus principios, pero no es algo que le encante, pero por complacerlo lo hace. La gente de Facebook, a ver. La gente de Facebook, ¿qué dice? Sí, necesitamos que leas los comentarios. Queremos leer. Cali, saludos, guapa, gracias por tus enseñanzas. Anel Barzol, me encantan tus programas, gracias. Felicidades, Ana. Sandra Rivera, soy parte de tu tribu, la Ana. Rafael Miguel Hernández, tenía rato que no los veía ni los escuchaba. Es bueno que estés aquí, Rafael. ¿Saben qué me encanta? Que también los hombres participen porque casi todas fuimos mujeres. Y a mí me encantaría saber qué creen los hombres que es un buen amante. Angelita, un buen amante es alguien que es sensible a las necesidades de su pareja. Que disfrute también, que pueda aceptar o cuestionar los comentarios de la pareja, pero escuchar. A ver, voy a leerlo otra vez. Un buen amante es alguien que es sensible a las necesidades de su pareja. Es sensible porque la pareja ya se los dijo y tal vez muchos los puede adivinar. Pero necesitamos comunicarnos. Y comunicarnos no es decirle, ahí está rico, sino solamente con una sonrisa o con una manera de respirar. Le estoy diciendo que siga tocándome. Y hoy traje unas manos para que notemos la diferencia entre acariciar con una mano cerrada y una abierta. Vamos a hacer los ejercicios. Entonces, Vangelis dice, un buen amante es alguien que es sensible a las necesidades de su pareja. Que disfrute también. Que pueda aceptar o cuestionar los comentarios de la pareja, pero escuchar. Sí, efectivamente, pero te repito, más que escuchar es escuchar al cuerpo, al cuerpo del amante. Me da gusto saber de ti, Vangelis, a ver cuándo danzamos. Katia, Sinfran, hola Ana, ¿cómo saber si soy una buena amante? ¡Wow! Excelente pregunta. No es tanto qué tan buen amante es el otro, porque si tú eres una buena amante contigo, vas a poder enseñarle al otro lo que es un buen amante para ti. Porque para alguien, un buen amante es quien llega puntual y ve un bañadito. Para alguien más es, llega no bañadito y me baña. Entonces, ¿qué es un buen amante para mí? Ahora, para ti, fíjate bien, si alguien me dice, es que es malísimo en la cama porque no explora, la primera pregunta que yo hago es, ¿y tú exploras? Bueno, no es que es algo que le toca el rol de él. Ahí es donde empezamos a tener un problema. Entonces, si yo sé que soy una buena amante es porque soy curiosa, porque yo soy curiosa con mi propio cuerpo, porque si yo ya lo probé, y se lo hago a mi pareja, y sé que no raspa, si me dice que raspa la boca y no, no raspa, a ver, siente bien. Entonces, es muy importante, un buen amante es alguien que se sabe dar placer y con base a la experiencia de su propia piel empieza a compartir con el otro, se contacta con el otro. No me digan ustedes, por favor, no me digan que soy la única, que de repente nos empiezan a besar y de alguna manera me tocan la cintura, que empiezo yo a reaccionar y se empiezan a contactar. Por eso les decía que el Tao dice que el buen amante es el que deja que su cuerpo le haga el amor al cuerpo del otro. Ya no es tan pensado. Sí, la imaginación es muy importante para poder empezar a prepararme y para empezar a crear ese encuentro sin que llegue el otro. Pero definitivamente ese contacto es lo que mi cuerpo va a estar reaccionando. Entonces, ¿cómo sé si soy una buena amante? ¿Ve qué tanto disfrutas darte placer y ver qué tanto disfruta el otro? Porque para mí un gran, gran, gran provocador de orgasmos es ver cómo el otro o la otra están disfrutando. Saber que tuve ese toque, saber que la lengua llevó de tal manera que electricizó en vez de lastimar. Por supuesto que me ponen una opción de decir, ¡ja! Estuvo rico, ¿no? Y al saber que se puede hacer, también el descubrir con mi pareja me lleva a subir los niveles de placer. Entonces, se vuelve muy interesante. Un buen amante se deja guiar, pero no por las palabras, sino otra vez por la manera en que se mueve el cuerpo. Yo quisiera leer un poquito más y ahorita les digo con los muñecos y seguimos leyendo también Instagram. Me encantan, me encantan, me encantan los comentarios. Entonces, por favor, nunca te quedes sin darte cuenta qué tanto estás disfrutando dar placer. Porque para mí, ese es un buen amante. Está dando placer, pero está teniendo placer al tener placer y eso está delicioso. Entonces, aquí tenemos en Instagram uno que dice, genere comunicación, confianza y sensualidad. Bueno, eso ya se oye súper. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos que genere comunicación, confianza y sensualidad? Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Perdón. Porque si me quedo en el que genere confianza, ¿qué es confianza? Más bien que yo me sienta con la libertad. Es muy diferente saber que yo me puedo sentir con la libertad a tener la confianza. Porque entonces estoy teniendo con el otro, estoy teniendo con el otro una expectativa. Y aquí yo estoy creando con el otro. Y esa parte es muy importante. Si yo quiero que genere comunicación, confianza y sensualidad, yo tengo que tocar al otro. Tengo que llegar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Y en la cama. ¿Ya saben cuándo acabamos con la situación? ¿Qué te estás riendo? Bueno, el darme cuenta de la sonrisa que estoy teniendo con el otro, ¿me puede hablar de qué compatibilidad tuvimos? ¿Cuántas veces no es necesario hablar? Nada más que la sonrisa así de, ah. No voy a poner adjetivos porque lo limitaría. Pero dense cuenta cómo está la comunicación. Muy importante, si quieres saber si estás gozando o si ya tuviste un orgasmo realmente placentero, ve cómo los cuerpos se acercan. El buen amante les decía, observa. Pero observa su cuerpo y observa al otro cuerpo. El acariciar la cara es necesario para un buen amante. Entonces acaricia, yo digo que parece como lengüetazo, como que se escurre. A la hora que se escurre la mano de un amante, no tiene dirección, sino va sintiendo. Y esa mano me lleva a descubrir al otro y a descubrirme. Empieza a crear esta necesidad, no solamente de cercanía, sino de vinculación. ¿Cuántas veces no acabamos de tener sexo? Ya sabes que están las patas enredadas, así delicioso. Saber que las piernas están enredadas. Saber que no me estoy tapando. Darme cuenta que más que agitada mi respiración, lo que estoy teniendo es este... Rico, esa necesidad de poner la mano en la entrepierna de la pareja para oler el aroma de nosotros en el sexo, en el erocrismo, es de las cosas más sensuales. Saber cómo usar las manos es importante. Por favor, si estás con tu pareja, hazlo. Si está en la mano de tu pareja, y nada más deja que se escurra. Sentir el escurrimiento. Es completamente delicioso. Entonces si estás en mi mano, dejo que escurra. Es decir, no voy siguiendo el contorno de la teta o de la pierna, sino dejo que se escurra, dejo de tener control. Pero a la hora que lo estoy haciendo, estoy conectada con mi pareja. Entonces estoy conectando con la mano, pero también estoy conectando con el otro. Y el otro está conectando conmigo. ¿Cómo sé si estoy excitando al otro? Repito, el buen amante observa. ¿Qué es lo que observa? Observa la respiración. Pero más que la respiración, las canaletas de la nariz, cuando estamos excitados, se empiezan a abrir. Entonces, digo, no vas a estar observando así a tu pareja, pero sí la respiración se vuelve lenta. Mucha gente cree que el jadear quiere decir que hay placer y no necesariamente. Es más, es mucho más congruente que cuando hay un montón de placer. Suspires y acérques el cuerpo más que jadear, porque jadear cansa. Y el orgasmo más bien tiene este ritmo que está prolongando el placer. Es una explosión de una prolongación de placer. Cuando nosotros queremos exacerbar el placer, muchas veces se nos corta el orgasmo. Hashtag soy parte de tu tribu, dime si a ti no te ha pasado que de repente estás así a punto del orgasmo y por alguna cosa se fue. Y nuestra reacción común es, ¡ash! No, 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 déjalo. Sí, es frustrante, pero no quiere decir que no puedas seguir. Sino tú sé la que, o tu hombre sé, el que se acerque lo vuelve a hacer. No necesariamente tiene que ser con la genitalidad. Una mano cerrada, sí, dénse cuenta de la diferencia. Una mano cerrada no invita. Una mano abierta, así te dice cómo tocar, estás sintiendo cómo los dedos se están resbalando. Entonces, es más fácil poder dar placer en cinco lugares diferentes cuando estoy acariciando una teta que hacerlo con el dedo que parece que trae un guante o que es así, porque está duro. Ya desde el momento en que no lo dejo flojo, es más fácil que esté flojo así a que esté flojo así. De esta manera estoy perdiendo la capacidad de sentir y automáticamente es muchísimo más burdo el toque que si escurre la mano. Y ojo, muy importante, cuando vamos a tocar ya esa genitalidad o puntos muy eróticos, se agradece la sutileza. Entonces, otra cosa que tiene un buen amante es la sutileza. No dije sobar. Es más así que se sobe así. Cuando tocas así, no está rico, esas sobaditas que dicen que dan comezón. Mucha gente me va a decir, pero Ana, ¿sabes qué es que a mi pareja le hace cosquillas? El buen amante entiende que un cuerpo que hace cosquillas lo que necesita es un toque más firme para empezar. Y para que se deje, yo te invitaría a que lo bañes, o que lo bañes con miel, o que lo empieces a acariciar primero con ropa, para que la memoria sensorial le ayude. Cuando tenemos muchas cosquillas, habla de que estamos muy, muy, muy estresados. Entonces, necesitamos respirar y besar un poco más. Es de muy mal gusto que si se que hacia la huevarda o el huevardo le hace cosquillas, yo le haga cosquillas. Eso rompe completamente el erotismo. Ese es un no en la parte erótica. El buen amante respeta los nos de la pareja, del otro, porque respeta a los propios. Una cosa es que experimentes de acuerdo con tu pareja, y otra cosa es que te atrevas a hacer algo que habíamos quedado en no hacerlo. Eso no está padre y perdemos la capacidad, la confianza para vincularme y estar con los ojos cerrados. Si quieres saber si eres un buen amante es porque puedes tener a la pareja, tomarla, y más que abrazarla, como de novela, es detenerle la cabeza para poder contactar con los ojos y vincularme con los ojos, mientras el resto de mi cuerpo está tocando. El buen amante no siempre usa las manos, sino también usa el antebrazo. No hay cosa más excitante. Hashtag, si no estás de acuerdo conmigo, hashtag soy parte de tu tribu, ponmelo. Si ya lo intentaron, porque hemos hablado de que el buen amante, cuando tiene la cabeza de su pareja, en lugar de tocar ella, sea los senos, el ombligo o el pene o vulva del otro, es poner en el monte de Venus y acariciar. Es un tipo de excitación delicioso porque no le da al útero, pero le da al monte de Venus, pero tiene conexión con el clítoris o con los testículos de ellos. Entonces es realmente interesante. Entonces, como ella decía, o él decía, genera comunicación, confianza y sensualidad. A eso me refiero cuando hacemos este tipo de cosas. Cuando nos estamos permitiendo permitirle al otro, porque primero me tengo que permitir a mí de decir hasta dónde, hasta dónde no. ¿Cómo poder yo señalarle a mi pareja porque no escucha y es visual? Esto me lo preguntaron la semana pasada en terapia. Vieron uno de los programas y me dijeron, no, Diana, huevardo, es visual. Yo cuando le digo que sí o que no, a veces se le olvida o no escucha bien. Y ahí es cuando usamos los chocolates. Yo traigo un chocolate. Está mi bolsa de chocolate, no importa. El chocolate. Tomas un chocolate, ¿sí? Y lo que vas a hacer es poner en la piel palomita o un círculo en donde sí, ¿sí? Y en donde no pones un touch. Entonces el visual lo va a ver y el kinestésico lo va a chupar. Solamente puedes chupar lo que es redondo. Entonces lo que estoy haciendo es acercarme al cuerpo del otro, dejando que el otro sienta confianza y yo atreviéndome a poseer este cuerpo. Porque lo que hace el buen amante es poseer el cuerpo del otro. Lo posee porque empieza a tocarlo de tal manera que empieza a vincularse otra vez. Ya no es con la cabeza ni lo que estoy imaginando. Sino empiezo a acariciar de una manera diferente. Y hagan de cuenta que el cuerpo se mueve de tal manera. Ahí es donde les digo que lo que dice el Tao. El buen amante es el que sabe hacerle el cuerpo del amante. Ya no son las cabezas, sino ya son los cuerpos que se acomodan. Es muy burda la comparación que voy a hacer. Pero los que sabemos manejar coche estándar o bici de velocidades, sabes cómo va. O sea, no lo tienes que pensar, sino ya es orgánico lo que va pasando. Y es exactamente lo que ocurre con un buen amante. Repito, son pequeñas acciones, pero son cualidades. El que pueda ser alguien observador, el que pueda ser alguien que tenga esa lentitud para sentir el cuerpo y vincularse con él. O estar tocando en dos lados y estar tocando el brazo, pero yo también estar tocando la entrepierna. Y darme cuenta cómo a la hora que yo toco la entrepierna, el brazo reacciona y el cuerpo se empieza a arquear de una manera diferente. Y fíjate cómo a la hora que se arquea, se acerca, y empieza el vínculo del beso y empiezan a tocarme. ¿Por qué? Porque tengo yo la apertura para dejar al otro también tocarme mientras yo lo estoy tocando. Muy importante el día de hoy, no me voy a cansar de repetirlo, la posición de las manos en la caricia del buen amante. Es muy importante, necesito las manos completamente abiertas. Se me hace tan sensual cuando podemos ir hasta acariciar una misma mano, acariciar tan despacio que siento las yemas de mis dedos y siento la parte del cuerpo, porque entonces ahí estoy contactando con el otro y cómo está sintiendo. Entonces a la hora que me atrevo, no es una mano que se va a tocar la genitalidad, sino una mano que se va a divertir tocando. Fíjense la diferencia, aquí yo lastimaría, hombre o mujer, al tocar la entrepierna, yo aquí lastimaría. Y esa es la manera en que ponen muchas manos. Y también tantos dedos meterlos para alguien que no está lubricado es terrible. Entonces una mano, ustedes creen que es fácil o es más cómodo, pero no definitivamente una mano abierta. Y yo empezaría, dependiendo de los labios vaginales o de la genitalidad del hombre, del perineo de ambos, yo empezaría con cualquiera de estos dos dedos. ¿Por qué? Porque son los que menos control tienen y menos fuerza. Entonces nunca voy a lastimar a mi pareja. Ok, hashtag soy parte de tu tribu, ven platicando. Con la rodilla, dicen. Lo de la rodilla. Que también acaricien con las rodillas. Ay, que acaricien con las rodillas. ¿Sabes qué? Un buen amante se masturba con la rodilla del otro. Muy importante, eso es. Y lo he probado yo con un montón de gente. Cuando me dicen, es que no sé cómo acercarme. Fíjense que el otro día oí algo tan triste. El domingo cumplieron tres años de casados y tienen menos sexo que nunca. Y él dice que como ella queda tan insatisfecha, que a él ya le da miedo acercarse, que no sabe cómo acercarse. ¡Guau! Entonces uno, ella perdió la capacidad de acercarse y seducir. Y ella ya perdió la capacidad de querer sentirse seducida. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar. Esto no se da así como por que sí. Entonces el trabajar en ello, como le dije, bueno, tú acércate, tú toca, tú vínculate. Yo los invito muchas veces a bañarse. Yo no sabía que la gente sufría tanto para bañarse con el otro. Pero para mí era una manera de poder vivir la desnudez desde otra perspectiva. Empezar a ver qué se iba ocurriendo durante este erotismo. La vinculación con la piel del otro en la regadera puede ser fácil con la miel porque se escurre. Entonces cuando yo hablo de que me puedo yo masturbar con la pierna del otro, más bien con la rodilla del otro, es porque yo ya estoy suficientemente lubricada y a la hora que me toco no me voy a lastimar. Entonces yo por eso tengo que conocer mi cuerpo. Un buen amante es aquel que conoce su cuerpo y sabe cómo lo puede disfrutar con alguien más. Fíjense nada más, el buen amante conoce y disfruta de su cuerpo. Ok, vamos a leer algo más de Instagram. Dice, escuchar, atender y atenderse a sí mismo a la vez. Este le encantó aquí a alguien del equipo. Escuchar y atender y atenderse. Eso es clarísimo. Y escuchar no es nada más lo que te están diciendo, sino escuchar los sonidos del cuerpo. Cómo sé si está empapada, si realmente se está lubricando, eso es muy fácil. Y ojo, si no estás lubricada, no va a tener la boca húmeda. Dos, el sonido, el sonido de lo lubricado. Los hombres también se lubrican. Ese sonido me va a hablar del nivel de placer que está recibiendo el otro. Porque muchas veces pensamos que no los tienen que decir. El buen amante sabe que no lo tiene que decir o sabe que no se lo tienen que decir porque lo está sintiendo y lo está vibrando. Atenderse a sí mismo, esto es importantísimo. Por eso les digo que si a ti te da placer, darle placer al otro, vas a orgasmar. En lo que le estás produciendo un orgasmo al otro, tú estás teniendo un orgasmo. Porque uno, fíjate lo que estás alcanzando. Dos, ve el poder que tienes sobre la piel del otro. Tal vez no sobre la cabeza del otro, que a mí no me interesa que tengas poder sobre el otro. En la cama a mí me interesa, en el erotismo, que tengas poder sobre las sensaciones y sobre cada parte del otro. Eso es poder. Entonces es delicioso ver cómo al otro se le doblan las piernitas o no, cómo empieza a escurrirse. O cómo empieza, a mí me encanta ver cómo empiezan a abrir y cerrar las piernas y están autorotizándose sin saberlo. Pero a mí me parece que es muy excitante ver al otro. Entonces cuando yo hablo de eso, mucha gente me dice, no, eso es una cerrada. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar rico que estés viendo lo que hace el otro? Definitivamente es muy excitante cuando ves lo que el otro está haciendo. Si te molesta ver lo que el otro está haciendo, ¿qué tanto estás gozando entonces? No estás contactando con el placer, estás contactando con el displacer y eso no está padre. Hashtag soy parte de tu tribu, por favor dime que no soy la única que está contactando con el placer y que puede hacer de un amante, o más bien de su personalidad, un amante. Un amante que sabe qué quiere y qué le puede dar al otro. Fíjate bien, un buen amante es el que sabe qué le puede dar al otro. Vamos a hacer una recapitulación, por favor. El programa de hoy es qué cualidades tiene un amante. Ya me han dicho que cualidades porque es algo que le agrega valor. Y un buen amante es, estábamos diciendo, aquel que encuentra placer al dar placer. Muy importante. Es curioso. Sabe conectar con el cuerpo y observar las maneras reactivas del cuerpo. Es alguien que se puede quedar a contemplar. ¿Cuál es la diferencia entre observar y contemplar? Contemplar es solamente verlo y fluir con ello. Observar es tomar nota de algún tipo de cambio, o por lo menos eso es lo que yo quisiera que hoy viera emocionada. En el programa eso es lo que hace un buen amante. Y repito, el buen amante se da permiso de ser curioso y de ser lento. Si los rapidines son buenísimos, pero no hay manera de que uno mantenga una vida erótica, plena, si solamente son rapidines. ¿Por qué? Porque ella no va a lubricar o porque él no va a lubricar uno. Porque la erección es posible que no dure tanto o sea muy rápida la eyaculación. Porque voy a lo que voy. Porque además de que la memoria corporal del señor cuando está penetrando, es que en el momento en que le pone las manos a la señora en la cintura, va a eyacular. Entonces necesitamos empezar a evitar crear una sensación eyaculatoria para poder contactar con el placer. Pero muchos hombres me dicen, es que Ana, lo más rico es venirte. No es cierto. Venirte es una sensación, ya sé que no soy hombre, pero he hablado con muchísima gente, yo entreno taoístas. Y el placer está realmente en el orgasmo. El placer que se siente en la eyaculación es un desfogue. Un desfogue del estrés. Pero eso no es un orgasmo. Un orgasmo, hashtag soy parte de tu tribu, si los hombres me están escuchando, por favor, si me pueden ayudar a complementar qué es un orgasmo masculino. No tiene que ver con la eyaculación. Eyacular no quiere decir tener un orgasmo y tener un orgasmo no requiere de tener eyaculación. Hay una frase de María Labra que dice, un muy buen amante en todo encuentro aprende. Un muy buen amante en todo encuentro aprende. Definitivamente, y un muy buen amante, acuérdate que tú eres un muy buen amante. Si estás esperando que tu pareja sea un buen amante, ve lo que estás esperando de tu pareja, si lo estás haciendo tú con tu pareja. Porque no hay mejor manera de seducir y de invitar que hacérselo al otro. A mí cuando me decía este niño, es que ya le tengo miedo porque no le va a gustar. Por favor, no asuman. En inglés hay un dicho que dice, assumption is the mother of false crops. ¿Sí? O sea, el dar por un hecho las cosas no le va a gustar, que le dé una nalgadita. Ojo, pregunta. Yo no dije que le vas a golpear, pero sí tocar la piel. ¿Por qué? Porque la gente auditiva necesita sentir y escuchar la piel. Entonces, el buen amante no depende del otro. Aprende con el otro, pero depende de sí mismo. Entonces, vámonos otra vez. El buen amante depende. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Bueno, es que me pasan aquí todas las preguntas. Entonces, déjamelo ahí, por favor. Ok. ¿Cómo empezar? Pues ahorita les digo cómo empezar porque yo sí. ¿Sí? ¿Cómo lo piensas versus cómo lo pides? Como tengo yo mucha prisa de tener un orgasmo, ¿sí? A ya apúrate. El ya apúrate, te juro que apaga a los hombres y a las mujeres. No hay cosa que más... Ah, ojo. Muchos hombres dicen que me excita. Sí, pero porque quiere acabar, porque quiere eyacular, no porque quiere tener un orgasmo. ¿Sí? Es que es estar muy caliente. No, 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 no. Estar muy caliente no quiere decir estar gozando del erotismo. Fíjense nada más. Estar muy caliente no quiere decir gozar del erotismo. Y estar muy caliente requiere del erotismo para poder llegar a un buen orgasmo. Si no tienes estas... Y baja. Y mucha gente, a muchas mujeres es lo que nos pasa. Tenemos mucha calentura. Estamos todas metidas en el preámbulo. Pero es tan la calentura que tenemos que ya queremos una penetración sin darnos cuenta que todavía requerimos de caricias y de seducción. Porque si no, vamos a llegar casi, casi, casi y baja. Y aquí de lo que se trata es que sea largo, que pueda yo respirarlo. La respiración nos lleva a tener orgasmos largos. Entonces, mucho ojo. No siempre estar muy caliente nos lleva al orgasmo. Empezar a gozar. Cuando estamos calientes, empezar con un poco de plenitud. Entonces, bajarle un poquito para el goce. Es decir, yo estoy muy caliente y el otro está súper caliente. Y está a punto de penetrarme. Le digo, espérame tantitito. Y le abro las piernas. Y lo siento entre mis piernas. Y lo pongo y lo pego con mis tetas. Y le digo, pongo las manos atrás. Entonces, a pesar de que estoy viendo que tiene una erección, ¿sí? O estoy viendo que tiene una erección en las tetas, por ejemplo. Yo estoy controlando. Entonces, el otro va a querer. Y no le estoy diciendo que no. No lo estoy rechazando. Pero estoy dejando que el cuerpo, ojo, se siga vinculando. Me sigue poniendo las piernas. Se sigue acariciando. Entonces, si yo lo pido con la boca, es menos fácil que ocurra. Si lo hago con el cuerpo, es diferente. Para aquellas personas que no se saben acercar, cómo empezar. Les digo que siempre en la esquina de un sillón o de la cama, la persona está viendo, los dos estamos viendo hacia el mismo lado. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque empiezo a crear confianza con el otro. Porque no me está viendo la cara. Mucha gente le da muchísima pena que le vean la cara en el placer. Entonces, por eso, de eso se habla de la confianza. No me importa que me veas gozar. No me importa que me veas con los ojos para atrás. Me importa sentirte, ¿no? A las mujeres, hay veces que el toque con los senos en ciertas semanas no es tan agradable porque nos puede doler. Entonces, que nosotros toquemos la espalda de nuestros amantes, hombres o mujeres, y podamos darnos este pequeño masaje mientras le estamos dando el masaje y tocamos sus piernas, estoy empezando a contactar con un montón de lugares sin tocar la genitalidad y yo me estoy atreviendo a jugar con mi prismo cuerpo y me estoy empezando a atrever a pegarle el cuerpo porque comúnmente somos hombres los que nos pegan el cuerpo. Entonces, se me hace muy interesante que las mujeres peguemos también el cuerpo y les permitamos pegar el cuerpo. El otro día, en consulta, me encantó, porque estábamos hablando del erotismo y ella me dice, y ella me dice que él es el que siempre empieza, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿por qué tú no empiezas? Dices que luego, luego tiene una erección y yo no quiero que me penetre. Entonces le dije, voltealo, voltealo y empieza a hacerle un masaje. Ojo, no dije, te pongas la geisha. Dije, empieza a hacer un masaje, es decir, ten control, ¿sí? O sea, te está besando y demás, lo pones boca abajo, ¿sí? Y te sientas, ¿puedo, puedo, puedo, puedo hacerlo o no se ve? No se va a ver. No se va a ver, ok. Entonces, bueno. ¿El audio lo vas a ver? No, voy a destruir el audio, quiero volverme a regañar. Entonces, bueno, la semana que te les enseño. Pero bueno, si él está boca abajo y yo le empiezo a dar un masaje, puedo empezar con los pies. A ver, ¿sí se ve? Vale. ¿Sí, sí se ve? Sí. Entonces yo puedo empezar con los pies, pero ojo, vean cómo le empiezo a tocar la línea de las nalgas. Ojo, no le voy a poner el pie en las nalgas, ojo, sí. Pero voy a acariciar. Así que yo hago, me bajo, ¿sí? Y le toco el cuerpo un par de veces, me acuesto, lo beso. Pero aquí la parte interesante es que yo me voy a sentar en su coc... Se fue el sonido, Ana, no se fue el coc... Se fue el sonido. Sí. Me están diciendo que sí lo puedo actuar. Y cuando lo actúo me dicen que le voy en la torre del sonido. Eso no lo hace un buen amante. Entonces, pongo mi pubis en su sacro. Y eso lo que va a hacer, como hombre o como mujer, es que te empiece a excitar porque le empiezas a dar a la genitalidad, al monte de Venus, le empiezas a excitar, le empiezas a mover, ¿ok? Entonces, si yo lo pongo y estoy autosatisfaciéndome y lo estoy acariciando, me dice ella que lo estaba acariciando, y de repente él se quiere voltear, ¿sí? Para pescarla y penetrarla. Y dice que cuando se voltea, el hueso de la cadera se lo clava a ella en el pubis. Entonces ella empieza a excitarse y empieza a cabalgar al hombre. Señoras y señores no saben el encuentro de un pubis. Esta mujer se vino seis veces. Este hombre cuando la muere estaba bien tapada. Tuvieron este encuentro y ella entonces vagina con pene, pubis con pubis, líquidos con líquidos, tetas con tetas, bocas con bocas. Entonces se convirtió en todo un placer. Pero el placer mayor que ella sentía no era solamente haber descubierto esto, sino tener el control. El control sin quitarle al otro, sin ponerlo vulnerable, sino tener el control porque hace lo que estaba haciendo. Entonces ella desde el momento en que lo puso boca abajo pone su pubis en el sacro. Está gozando de tal manera que el otro se excita. Y luego que se voltea, les repito, fue con la cadera. Y ahí es donde ella cabalga y empieza a darse cuenta que a ella le gusta también ser la parte activa. Por eso les decía yo la vez pasada que ni activo ni pasivo, sino proactivo. Y tener la apertura del otro, ¿no? Porque además él decía, no sé cómo hubiera sentido yo si lo hubieras hecho en la raya de las nalgas, pero en la cadera, como que no hay un paradigma social. Fíjense nada más, no hay un paradigma social. En el momento en que no hay un paradigma social, el otro se deja, como ella tampoco tiene el paradigma social, empieza, ella lo dijo, a cabalgarlo y a sentir un poder. Un poder total que después ella lo voltea y ella se monta en él, ¿no? Ella se penetra. Y ese es poder. Y la excitación de este hombre fue absoluta. Decía, porque yo no sabía que tú sabías ser las cosas. Y ella de ese momento le dice, yo tampoco. Entonces ahí nos estamos descubriendo los dos. Un buen amante permite el placer del otro y al mismo tiempo se permite sentir el placer. Señoras y señores, esto, de esto se trata ser un buen amante. Receptivo, pero receptivo porque está viendo. Se da placer. Si un buen amante se da placer a sí mismo, es muy fácil que se pueda dar placer. Y mucha gente va a decir, no es cierto, Ana. Él solamente la mete y se pone a penetrarme y darse placer solo. Ojo, si tu pareja nada más llega y se trepa y te penetra, es porque tú lo estás permitiendo. Necesitas empezar a hacerlo de una manera diferente. Y mucha gente me dice, Ana, pero ¿cómo le voy a enseñar? Me van a decir que dónde aprendí estas cosas. Si tu pareja te pregunta en dónde lo aprendiste. Con mi terapeuta. ¿Cómo? Lo aprendí con mi terapeuta. O también, no importa tanto en dónde aprendiste las cosas, sino cómo las estés haciendo. Entonces, señores, por favor, señoras, no pregunten o no digan, ¿y ahora quién te enseñó estas cosas? Por favor, evitémonos parecer mamás, porque en el momento en que yo te estoy cuestionando de esa manera, dejo de ser el amante para ser la regañona. Y ser una amante también tiene que ver con la modulación de la voz. Cómo cuido y cómo seduzco. Y no quiere decir el mamacita. No, 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 no. Es como pide mi cuerpo el placer. Te repito la frase del Tao. El buen amante es aquel que deja que su cuerpo le haga el amor al cuerpo del amante. Así es de que sé cómplice con tu cuerpo, sé cómplice con el cuerpo del otro y luego deja la complicidad de los cuerpos mientras tú disfrutas en esta hermosa investidura que tenemos llamada cuerpo. Que tiene sensaciones por todos lados. Y te repito, también muy importante esta semana el ver cómo utilizas las manos para acariciar. A mí, ya sé que parece de novela, ¿no? Cuando van recorriendo poco a poco pero si te dejas de verdad en lugar de estar pensando si dejas ver cómo se siente es increíble. Una mano abierta siempre va a dar mayor opción a tocar en diferentes lugares. A mí me parece que una mano cerrada puede ser muy peligrosa sobre todo cuando estamos empezando a experimentar la sensualidad y la sexualidad. Yo te repito que el erotismo no tiene siempre que ver con sexo y el sexo no siempre tiene erotismo. Y aquí la cosa es complementar o por lo menos llegar al erotismo. Hashtag soy parte de tu tribu el erotismo es simple y dime, ¿a poco no te gustaría poder tener orgasmos sin todo esto de la penetración y demás? Si tenemos un poquito de honestidad lo que queremos son orgasmos. Y si nos podemos dar orgasmos no siempre penetrando y encontramos maneras de darnos orgasmos sin tener que tener sexo yo te apuesto a que vas a empezar a gozar no solamente del erotismo sino de la otra persona. y vas a vincularte de tal manera que de verdad vas a empezar a encontrar un espacio para tener a tu amante tu pareja porque así puede ser tu pareja tu amante siempre y cuando se den el espacio y cuando se van a dar el espacio cuando lo estén gozando. Y a mí me queda muy claro yo en la terapia lo veo cuando empiezan a gozar se dan tiempo y no es para ir al cine ni es para ir a un hotel es para ir a caminar primero o para tomarnos un fin de semana y no sé si tienen sexo siempre o no pero a mí me han llegado a decir Ana estuvo dos horas acariciándome el cuerpo de tal manera que tuve cinco orgasmos ¡Uf! ¡Uf! eso es enseñar al otro el tipo de amante que estás buscando porque es importante que yo sepa el tipo de amante que soy para saber que le puedo dar al otro o lo que tengo que aprender pero no esperes que el otro te diga cuan buen amante eres más bien escucha el cuerpo del otro y escucha tu cuerpo para saber que también lo estás haciendo. La semana que entra tenemos un montón de temas de hablar de placer y demás no quiero dejar estos voy a empezar a juntar los temas y vamos a sacar la caja de las preguntas y las respuestas te pido por favor en Instagram ¿Lo de juguetón no leímos? ¿Lo de juguetón? ¡Ay no! no leímos el de juguetón ¿Es cierto? Sí es cierto sí, sí, ya no me la voy a quedar pero bueno el amante juguetón el otro día alguien dijo es que el amante tiene que ser juguetón y se voltearon tres así de no y les pregunto ¿por qué no? y la expresión de ellas era es que un juguetón le hace así el ateto o sea un juguetón puede ser como demasiado infantil ¿sí? o hace rato me decían bueno es que juguetón tal vez no saben llamarle a un buen seductor un buen seductor un juguetón no es lo mismo y un infantil alguien que usa voz infantil en la cama es alguien que no va a poder orgasmar o que la relación sexual puede ser un poquito rara ¿sí? tiene que ver con con cómo tú te sientes en dónde tú te sientes entonces mucho ojo en qué posición te pones como amante no eres un niño chiquito tienes que pedir lo que estás necesitando y sobre todo necesitas aprender a dejar a tu cuerpo sentirse como el buen amante ¿nos vemos la semana que entra? ¡Juguetón! Juguetón no es la palabra que queremos queremos curiosos observadores y atrever si juguetón es la gente que se atreve a reírse conmigo mientras estamos gozando entonces sí lo quiero juguetón la próxima semana seguiremos hablando de buenos amantes y maneras de tener orgasmos yo soy Ana Cerón y te agradezco como cada semana haber estado conmigo nos vemos la próxima semana yo soy Ana Cerón ay sentirte la sentir conmigo conmigo